Ocho son los proyectos que el municipio de Calama mantendría y algunos en ejecución, bajo el mandato acordado por la Presidenta Bachelet el pasado 18 de mayo en la capital Loína, entre estos el discutido Parque Memorial Topater. Son ocho proyectos los que nosotros firmamos con la Presidenta de la República. Cuando el 18 de mayo vino Calama, ¿recuerda usted? El día de la celebración del aniversario de Chubamata. Y dentro de eso está el Parque Memorial Topater. Bueno, junto con eso presentamos el mejoramiento de la avenida Granaderos, 20.000 millones. El mejoramiento de la avenida Prat-Grau, 14.000 millones, que ya está también RS y que ahí va a licitar el Servio. Le corresponde, ya son los encargados de las arterias, unidad técnica. La construcción del Parque Loa, sector oriente, Parque Loa al frente, donde está el museo, es la otra iniciativa. Parque Las Vegas, 22.000 millones y también esperamos nosotros este año tener el RS, Memorial Topater, que estamos hablando, el edificio consistorial, que también esperamos este año tener, RS, proyecto de energía renovable, no convencionales para Iquina, Caspana y Tui. Y la octava eran las rutas del Alto Loa, que hoy día se están pavimentando, incluido Puente Nuevo de... O sea, varias de estas iniciativas del plan de inversiones firmado por la Presidenta se están ejecutando. Proyectos que deben tener financiamiento y que la semana pasada no estaba claro de dónde saldrían los fondos. Tema que gatilló aún más la molestia de la máxima autoridad comunal en Calama. Somos la municipal que hay más proyectos de envergadura, no proyectitos, proyectos tenemos allá, pero el equipo del intendente tiene muy pocos profesionales también, muy pocos analistas. Porque, ¿cuál es la metodología para que ustedes tengan claridad? Nosotros enviamos el proyecto diseñado en su mayoría por consultoras. Nosotros consultamos consultoras, gastamos mucha plata en eso, 100 millones, 200, 300, son envergaduras. Para este parque, una consultora, una empresa que sabe, arquitecto, ingeniero privado, nos entrega el proyecto y nosotros lo enviamos al intendente. El intendente recibe seguramente así una cantidad de proyectos de las nuevas regiones, de las nuevas comunas, nosotros también. Y el intendente va seleccionando. La que selecciona al intendente es la que revisan estos analistas. Si el intendente no la selecciona, ahí están hasta que él lo diga. Los dichos del alcalde indican que no existiría un trabajo eficiente para este tipo de revisión de proyectos y que de esta forma se ha dejado de lado la iniciativa que Calama ha presentado. Eso es decir, de las prioridades, es casi un populismo. Es casi un populismo porque desde ese punto de vista no podríamos tener jamás ni un parque mínimo porque tenemos harta prioridad. O sea, mientras no terminemos el hospital, ningún parque. Desde ese punto de vista, en Tocacasta no podría construir nada porque necesita por lo menos 15.000 viviendas. Alcaldesa que pide parque acá, alcaldesa que pide más plazas porque está colocando patos sintéticos a la cancha, alcaldesa porque está haciendo este arreglo tan bonito en el centro de la ciudad, construye las viviendas primero. O sea, el concepto de prioridad da para cualquier discurso. Discusión de fondo para que el intendente regional, Valentín Volta, no se ha querido referir e incluso concejales de la ciudad piden destrabar el proyecto Memorial Topater. Por ahora, solo queda esperar y saber si realmente el financiamiento de este proyecto será aprobado y, por supuesto, de dónde vendrá el financiamiento.